Esto es Virus Deportivo, el reporte del béisbol invernal por Televisión Dominicana. Presentado por Town & Country Furniture, Evolution Auto Sales, Canela Market, Deli y Restaurant. Iniciamos en Santiago de los Caballeros, donde el escogido rompió 11 por 1 a las Águilas. Carlos Azuaje pegó 3 hits, uno de ellos honrón de 3 vueltas en la parte alta del segundo y doblete productor de 2 carreras en el tercero. Franchi Cordero se fue con un par de dobletes y dos impulsadas. El lanzador abridor, Teddy Stickwish, se apuntó el triunfo luego de una impresionante actuación de 7 episodios con apenas 2 hits, 0 carreras, 3 boletos y 6 punches. La única anotación de las Águilas llegó en la novena entrada producto del segundo cuadrangular de la campaña de Jordan Patterson. Del lado escarlata, Ryan Cord remolcó dos vueltas, una de ellas con su primer bambinazo de la campaña. Con el triunfo, el escogido se mantiene en la segunda posición con registro de 24 y 20, mientras que las Águilas corren en el cuarto lugar con 21 y 23. Llegamos a Santo Domingo, donde el Licey golpeó 11 por 3 a las estrellas. Hanley Ramírez se fue con tres dobletes, dos impulsadas y la misma cantidad de anotadas. Dono Banzolano batió de 5-3 con un par de remolques y dos anotaciones. Aristides Aquino consiguió triple sencillo y dos impulsadas. El abridor azul, Héctor Noesí, se apuntó el triunfólogo de cinco episodios con dos carreras y cinco ponches. Del lado verde, el receptor, Christian Betancourt, batió de 4-2 con una producida, mientras que Eric Filia se fue de 5-3 con impulsada y anotada. El capitán de los tígeres, Emilio Bonifacio, batió de 4-2 con remolque y anotación. Matt Taze se fue con sencillo productor de dos vueltas para un conjunto azul, que ahora tiene marca de 23 y 21 y ocupa la tercera posición del campeonato. Las estrellas se registran 18 y 26 y se encuentran en el sótano junto a los gigantes. Evolution Auto Sales Venta, financiamiento y reparación de vehículos. Tenemos las mejores marcas a tu disposición, con precios tan bajos que saldrás montado de inmediato. Evolution Auto Sales Nos puedes encontrar en el 58 East Haver Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-208-4783 O conéctate en internet en www.evoautosales.com Canela Market Deli y Restaurant La más amplia variedad de productos hispanos, especialmente de Centroamérica y el Caribe. Contamos con área de carnicería al tiempo que tenemos viandas, frutas y vegetales frescos todos los días. Vendemos comida criolla con un crujiente y sabroso pollo frito. Aceptamos EBT, Canela Market, copia de llaves, envío de dinero, ATN y mucho más. Visítanos en el 111 Y Street, Haverhill, Massachusetts. Town & Country Furniture El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. La mayoría de nuestro inventario proviene de Ashley Furniture. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Contamos con un catálogo electrónico para que selecciones a tu gusto lo que andas buscando. Al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. Conéctate en internet en www.townandcountryfurniturema.com. Síguenos en Facebook, Town & Country Furniture. Aterrizamos en la Romana, donde los toros se llevaron 4 por 3 a los gigantes. Manny Margot pegó triple que llevó al plato un par de corredores. Jordani Baldespine remolcó dos carreras, primero con sencillo y luego con elevado de sacrificio. Los gigantes marcaron sus tres vueltas en la parte alta del octavo, donde Moisés Sierra pegó doblete e impulsador y Carlos Peguero se fue con hit, que produjo dos rayas. El zurdo Raúl Valdés se apuntó el triunfólogo de siete episodios con cinco hits, cero carreras, un boleto y cuatro ponches. El veterano tiene marca de 5 y 2 y efectividad de 2.51. Que Urimeya se quedó con el salvamento, su tercero de la campaña para un conjunto de los toros, que se mantiene firme en la primera posición ya clasificados con 28 y 16. Los gigantes siguen en el sótano con 18 y 26, al igual que las estrellas. Los gigantes siguen en el sótano con 18 y 16.